buenos días como están buenos días américa amanecieron yo amanecía aquí bien amanecía al 100 bueno casi al 100 bueno ahorita estamos acá carmen todavía está acostada nosotros nos vamos a preparar el café say good morning Sally good morning good morning to you say hey hey my friend you want coffee say good morning to my friends say good morning to Carmen say good morning everybody everybody I didn't get any what do you want for breakfast tell me what do you want and I'm gonna make it right now tell me what do you want like coffee yeah you want coffee with what you want a scrambled eggs or you want a toast with uh uh jelly you want a toast or you want an egg or what do you want for breakfast no yes yes coffee yeah well coffee is not enough I can make you something what what about the pancakes okay well get me some okay so si le gusta lo hacen los pancakes okay entonces nos vamos y vamos a levantar a carmen que se lave la boca vamos a preparar los pancakes que vamos a usar de esta harina miren si aquí tengo dos tazas y media miren o sea que esta taza al tope se caliente a dos tazas y media miren, voy a hacer bastantes porque está la familia todos estamos aquí vamos a agregarle dos huevos vamos a ponerle poquita extracto de vainilla poquito para que le de un sabor rico a los panques vamos a agregarle poquita mantequilla margarina, margarina poquito también para que estos panques sepan riquísimos sabrosísimos vamos a agregarle dos tazas de agua digo de leche vamos a empezar con una taza y media ok y le vamos a ir agregando poco a poco según como se vaya necesitando miren, todo junto, todo junto, todo junto aquí vamos a dejarlo al lado por si necesitamos más le ponemos más no quiero que salga la harina la masa tan aguada ni tan este muy este espesa vamos a usar la batidora lo pueden usar manual yo tengo esta batidora chiquita que me ayuda mucho no 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 Gracias por ver el video 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 Y ya estamos terminando de hacer los panes Y ya está el almuerzo Estamos miren tratando de comer En familia A veces por razones Este... Este es el otro Y miren este chiquitico Este es el bebe So... Y ya está... 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 Gracias por ver el video.